El caso Daniel Sancho sigue dando mucho de que hablar tras la lectura de la sentencia que le ha condenado en primera instancia a cadena perpetua. Declarado culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta por el tribunal de Koch-Samui, el chef aguarda con esperanza la presentación del recurso de apelación por sus abogados y que se obre un milagro en esa puerta judicial. O en últimos términos, en el supremo tailandés. Mientras tanto, la polémica está más que servida, con la trama paralela abierta alrededor de los audios que Rodolfo Sancho habría enviado al testigo al que presuntamente intentó comprar. Tal como apuntaba la abogada de este último, Milenji González, hace dos semanas. El 9 de septiembre se publicaba el libro del abogado de Frank Jorge Acevedo, una pequeña obra de 75 páginas que aborda poniendo el foco en audios, mentiras y dinero. Ya que según la investigación que afirma haber realizado, no se ha contado toda la verdad de lo sucedido. No obstante, no se incluye la versión del principal protagonista, Nilsson Domínguez, quien ha querido aclarar en conversación exclusiva con lecturas algunas declaraciones que se han hecho alrededor de este texto en la entrevista que concedía el autor a la protagonista Laura Rodríguez. Cansado de que se pongan en duda de manera constante ciertas cuestiones sobre las que recalca e insiste, hay pruebas a las que pueden acceder. Los presuntos mentiras entre los audios y el dinero de Nilsson Domínguez. El libro Nilsson Domínguez, caso Sancho Arrieta, audios, mentiras y dinero, fue publicado el pasado 9 de septiembre y su autor, un abogado hispano-venezolano, que ha sugerido la trama a lo largo de estos meses. Contestaba este domingo a las preguntas de Laura Rodríguez, en su canal dentro de directos de Español en Casa. Precisamente fue ahí donde la periodista nicaragüense publicaba algunos de los audios que Rodolfo Sancho habría mandado al testigo al que presuntamente intentó comprar, para que declarara a favor de su hijo, y que figuraba en el listado de nombres de las pruebas testificales apostadas por la defensa hasta el último momento en el juicio de Daniel Sancho. En esa conversación, ella ponía el foco en los diferentes capítulos que abordaba el autor, quien se extendía en sus afirmaciones y ponía en duda muchas de las cosas que el protagonista de su texto habría dicho anteriormente. Pero él no está dispuesto a que se sigan cuestionando ciertas cosas. En lecturas hemos hablado con Nilsson, y aunque hay aspectos en los que no va a entrar hasta que tenga que hacerlo de la mano de sus abogados, y con las pruebas que ya Milengi González, su letrado, aseguraba tener bien recabadas, recabadas, en su entrevista en Código 10. Si ha querido aclarar en declaraciones exclusivas para este medio, los que para él son especialmente relevantes, lo que más le ha podido doler y afectar es que se siga poniendo en duda si conoció a Edwin Arrieta o no, la denuncia que presentó en Venezuela, el asunto del camino a pie hasta la frontera, y cómo se estableció ese primer contacto entre el núcleo duro de Rodolfo Sancho, y él para testificar en la corte provincial de Coq Samui, entre el 9 de abril y el 2 de mayo de 2024. Quiero que quede claro que lo que dice Laura Efraín en su canal es falso, porque mi denuncia es real. Y si tuve una relación con Edwin, declara el testigo que hace hincapié en que esa denuncia es por amenazas y no por acoso sexual, como lo han querido poner otras personas, tal como reseñaba su letrada en el programa de 4. Lo que más le preocupa es negar tajantemente que haya podido haber una extorsión, algo de lo que se ha acusado simplemente quiero limpiar mi nombre, porque se me ha tratado dejar como un extorsionador. Además, respondiendo a estas mentiras que le recriminan en el libro. Se muestra rotundo. Es algo que no digo yo, sino que está plasmado bajo mensajería, con pruebas con WhatsApp, y de todo eso existen las pruebas. Según la periodista y abogado y escritor, es imposible que realizara una caminata desde el punto de cruce de la frontera de Colombia hasta su localidad, de residencia en Venezuela, Lagunillas, como dicen que él mismo habría incluido en su relato. Pero Domínguez se pregunta dónde y cuándo ha afirmado eso o se haya referido a una travesía a pie con la huida de la que también se halla en el libro, que dedica un apartado a este tema en sus 75 páginas. Pedazo libro. Un bestseller. El primer contacto entre el equipo de Rodolfo Sancho y Nilsson Domínguez. Una de las principales incógnitas, polémicas y que quizás pueda ser la pregunta más repetida es quién realizó el primer contacto para que Nilsson fuera uno de los testigos de la defensa, porque se ha hablado mucho sobre las diferentes versiones. Así que el venezolano quiere dejar bien claro que fue buscado por medio de una llamada internacional por el señor Ramón Chipirras. Así como recalca la fecha y la hora para que puedan rastrear esa conversación o, al menos, localizar quién fue la persona que tomó la iniciativa. Siempre ha mantenido que ellos me llamaron a mí el 9 de octubre del 2023, a las 10 am, hora de Venezuela. Y si no es así, que demuestren lo contrario, que fui yo quien los llamó y los buscó. Además, pide poner la lupa en las contradicciones que tienen, que ellos al principio dijeron que yo había buscado a ellos y luego cambiaron la versión. Aquí se trata de que tengo todas las pruebas detalladas. Existe un registro de llamadas y tengo todo organizado, con mi número de teléfono. Pueden ubicarlo y ellos, teniendo contacto de abogados en Venezuela, pueden saber quién ha llamado a quién. Insiste Domínguez, que sigue haciendo caso a los consejos de su equipo jurídico para demostrar con las pruebas las injurias que ya denunciaba Milenji González, públicamente respondiendo a las preguntas de Nacho Abad y David Alemán. Hace dos semanas en el citado programa. Pues bien, esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.